...por Roberto Madrazo para que traiga la inversión extranjera... ...para no pagar IVA, ni en medicinas, ni en alimentos... ...para que baje el precio de la gasolina... ...porque va a bajar el gas... ...para que baje el precio del diésel... ...que Roberto Madrazo tiene propuestas convincentes... ...por impuestos justos para toda la población... ...por mejores créditos para el campo... ...que las colegiaturas que pagamos por la educación de nuestros hijos... ...van a ser reducidas de impuestos... ...con la experiencia de Madrazo... ...y los proyectos de la Alianza por México... ...te va a ir muy bien.